Sí, realmente es el perder el miedo a todas estas novedades, a todos estos boom que lo podríamos llamar y participar y ver cómo se inicia, cómo se trabaja o cómo se incorpora esta herramienta a nuestro trabajo. Entonces esto es importante realmente, de así como nosotros incorporamos internet al tema de nuestro trabajo, cada una de las computadoras está conectada a internet y hacemos uso de esa herramienta, la inteligencia artificial también es una herramienta que tenemos que hacer uso para destacarnos o para ver o para quedar con el conocimiento con respecto al tema de nuestro trabajo y sobre todo ese miedo de perder o de dar esa punta a pie de iniciativa en la Administración Pública de Inteligencia Artificial. El gran desafío que implica la irrupción de la inteligencia artificial en todos los ámbitos, tanto operativos, concretos, como otros tantos, que son parte ya de la vida cotidiana de las personas. Entonces resulta muy importante acompañar y destacar estas iniciativas que brindan una posibilidad de formación, de incorporación de conocimientos en un área de la tecnología que evoluciona y cambia tan rápidamente. Es por esto que hemos decidido destacar la importancia de este espacio de formación.